Bueno, antes que todo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y pues, realmente, para mí, en lo personal, no fue como sacarme una espina simplemente nos preparamos esta semana para poder vencerlos son rivales muy difíciles, muy complicados, ustedes conocen de dónde vienen y no me gusta menospreciar mis rivales, son rivales de verdad que son muy buenos pero venimos motivados, ahorita los tres y esta semana tuvimos el tiempo para prepararnos y ahí están los resultados Señores, ¿por qué se calienta tanto este choque? ¿Hay algo más? ¿Hay cuentas pendientes? ¿Algo pasó hace algunos años? ¿Qué hay? Porque los villanos los están tomando muy personal contra ustedes Pues, creo que los dos los estamos tomando personal lo de hoy es una ofrenda que se va a cobrar el día de mañana no tiene que ver nada mi padre, su tío y la dinastía esto es de ellos y nosotros, si eso quieren, aquí estamos si quieren ir por otra Barbie de su familia, que vayan si quieren agarrar al hijo de la estuca, que lo agarren si quieren traer la muñeca de los pelos feos del sandokan, que la traigan aquí estamos los tres y el que quiera, que se forme junto con ellos También como tercia, ¿a qué aspiran ustedes? Buscar ahora un paso, o sea, del campeonato nacional de tríos, del campeonato mundial ¿Qué es lo que están aspirando como tercia a los divinos vagoneros? Sí, yo creo que sin duda sería el siguiente paso Primero consolidarnos ya de tener un poco más de química en el momento de trabajar Lo hemos notado ellos como pareja, ya llevan bastantes años Yo apenas me estoy poco a poco adaptando al estilo de la dinastía Panther Entonces, poco a poco, pero sin duda yo creo que los campeonatos nacionales de tríos nos quedarían perfectos ¿Cómo se han sentido justamente ya como te decía, con el recibimiento del público? Vemos que se meten prácticamente con ustedes en el buen sentido de la palabra Los apoyan, están con ustedes prácticamente Pues mira, no es algo nuevo, no te conocía Pero los demás saben, que sea Blue Panther Jr. el que se presente, la gente lo arropa Sea Dark Panther el que se presente aparte, lo arropa a la gente Y ahora, el hijo de Blue Panther se ha notado las veces que hemos trabajado con él Lo ha arropado a la gente, es el que mejor recibe Así que, esto solamente es parte del trabajo que hemos llevado a cabo Así que, lo vuelvo a repetir, estamos para grandes cosas ya ¿Cómo aguantar con solamente un brazo toda la batalla Y aún así tener la energía para aventar los tres topos? Pues tú lo dijiste la otra vez La gente, no les puedo mentir La gente anima, la gente se entrega Y así como ellos se entregan, uno tiene que devolverles la moneda Así que, con un brazo, con una pierna Voy a tratar de dar siempre lo mejor El igual que mis hermanos Tal vez hoy, no se dan cuenta de las lesiones que traen Porque tal vez no son tan notorias Pero sin embargo, venimos y nos entregamos arriba del ring Ya sea hoy, ya sea martes, ya sea domingo Ya sea una arenita chica, ya sea una arena del estado Siempre venimos y nos entregamos al cielo Hijo de Blue Panther, ¿cómo te has sentido después de tu debut? Ya con este nuevo personaje, como bien lo dice tu hermano La gente te arropa mucho, la gente te conoce Y la gente está contigo apoyándote En algún momento lo decía mi papá Decía esta frase de ¿Ustedes lo han visto? Más bien, ustedes díganme ¿Cómo han visto al hijo de Blue Panther? De verdad que he escuchado un sinfín de comentarios Que me han dicho de Te ves mucho mejor, te ves más seguro Al momento de trabajar eres otra persona totalmente De verdad que era algo que yo tanto anhelaba Y ahora lo estoy disfrutando Desde que llego a la arena Desde que me empiezo a vestir Y hasta ahorita que estoy con todos ustedes Juan te lo decía Esta máscara tiene magia ¿Esta máscara tiene magia? Definitivamente la máscara La familia La lucha libre Todo lo que envuelve mi vida Tiene una magia Que de verdad me encantaría que ustedes la digan Y Juan del Junior ¿Se pedían las oportunidades? ¿Están llegando? ¿Es momento de abrazarla y no dejarla ir? Mira en mi caso Yo creo que la principal oportunidad que se me dio Tanto aquí en el consejo Como por parte de la vida Es volver a estar pisando los codeláteros Con mis hermanos Con mi señor padre Yo no le pido nada a la lucha libre Lo que la lucha libre me quiera dar Será bienvenido para mí Para mis hermanos Yo lo único que le pido Es que me permita seguir estando con ella Y con todos ustedes Y con el público por supuesto Muchas gracias Muchas gracias a ustedes